Racita, estoy en Durango, Durango, México. Voy a comer mariscos aquí en un restaurante que me recomendaron ampliamente. Se llama el Aguachiloco. Dice marisco y cervezas. El lugar promete. Un amigo mío de Bermejillo que vive aquí en Durango. Me lo recomendó. Él vive aquí. Ustedes saben que va uno conociendo los lugares cuando uno a veces va. Aquí está mi cuate, mi amigo Rivas. Aquí estamos. Amigo, le estoy diciendo que eres de Bermejillo. Pero vi esta aquí en Durango, ¿verdad? Ya, soy allá de Los Rivas, allá de Bermejillo, orgullosamente de mi rancho. Órale. Y ya que tenemos aquí 12 años trabajando en la educación, y este, pues aquí, nos tocó que nos dieran un poquito aquí, dándonos gusto. Miren, como pueden ver. Ahí nos trajeron los pescados. ¿Cómo dijiste que se llamaban estos? Son pescados pargo. Pargo. A mí me trae ser el más pequeño, aquel. Igual. ¿Y estos dos? Este. Uno y uno. ¿Sale? Bueno, ya escogimos el pescado, Rafa. Así es, y aquí estamos. Amigo, y este, bueno, yo vine a registrarme para la candidatura. Qué bueno que pudiste acompañarme. Sí, no. ¿Qué tal se vive en Durango, amigo? Bien, bien, bien. Durango se caracteriza porque tiene bonito clima. Un clima en el cual, este, puedes andar a gusto. Es un clima templado, ni calor ni mucho frío. Puedes andar muy cómodo. Y, este, y aquí cerquita tenemos muchos lugares muy bonitos. Tenemos acá la tierra, tenemos acá para, para carretera a México, tenemos el nombre, el sobrito de, de nombre de Dios. Lugares muy bonitos, muy, muy bonitos. Está a gusto para vivir. A gusto. No tanto como Bermejillo, ¿eh? No, ¿cómo no? No, no, una chulada, mi rancho. Una chulada. ¿Verdad que sí? Claro que sí, ¿cómo no? Órale, pues, ¿de dónde somos? De allá, de Bermejillo, Durango. El que guste ir, están cordialmente invitados. Allá hay muchos lugares a dónde conocer. Oye, ¿es cierto que de ahí son los dos amigos? De ahí, de ahí es el corrido famoso de los, de los cajetes de Linares, de los dos amigos que venían de Mapimí. De allá son. Por no venirse de Oquis, ¿qué dijeron? ¿Mandé? Por no venirse de Oquis, ¿qué dijeron? Por no venirse de Oquis, ¿qué dijeron? Por no venirse de Oquis, robaron Guanaceví. ¿Y qué le dice Martín a José? Le dice que no se ponga amarillo, porque van a robar el tren que viene de Bermejillo. ¡Claro! No, hombre. Pura, puro corrido fregón. Así es, puro corrido fregón. Puro corrido chulo. Voy a darle una vueltecita. Claro, aquí estamos. Es un restaurante muy bonito. Promete, me lo recomendaron ampliamente. Las instalaciones están muy bonitas. Las medidas de seguridad higiénica están bien. Bien, aquí tenemos al chef, mi amigo, ¿cómo está? A mi señor, ¿pasa que siéntese? Gracias. ¿Ya me atendieron? Ya me atendieron, ya me voy a comer un pescado, un pargo. Un pargo zarandeado, ¿cómo lo pido? Tenemos zarandeado, empapelado, relleno, frito. ¿Cómo me lo recomiendo a usted? Me lo recomiendo zarandeado. Zarandeado. ¿Qué implica el zarandeado? ¿Cómo es? El zarandeado, nosotros lo hacemos a la brasa o a la placa. Llevo un zarandeado especial que nosotros hacemos y morrón, rojo, verde, amarillo, zarandeado. Un especialero, otro estilo Mazatán. Nosotros trabajamos estilo Mazatán y Zulianzal. Es el zarandeado que tenemos el otro día. ¿De allá es usted? De mero Mazatán. De mero Mazatán. Gracias a Dios tenemos, vamos a cumplir tres años. Sí, oiga, yo pregunté aquí por mariscos y como unas cinco personas me lo recomendaron aquí. Es muy famoso. Pero bueno, ahí tenemos, vamos a cumplir tres años. Si buscas, tenemos una página de Marícola Huachiloco. Ahí ves mi gusto. Perfecto. Viernes al domingo, nos tengo banda de cuatro a siete de la noche. Órale, ¿cómo no me tocó ahorita, no? No, pues mañana a cinco tenemos cuatro. Pero me puede poner música también buena, ¿no? Sí, la que usted gusta ahí, tenemos música ahí para validar. Ahí me ponen los dos amigos. Bueno, ahorita lo mandamos a poner, claro. O el ausente también, si me lo... Ya llegó el candado. Ya llegó. Es una especialidad. Es la especialidad. Ahí tenemos un platillo de huevo, como 120 platillos. Mi amigo, ¿y los precios cómo andan? Precios que están... Competitivos. Competitivos. Con decirle que tenemos el menú al precio de Mazatran. ¿Para qué va Mazatran estando aquí? No, mejor aquí, ¿no? Y ahí usted lo va a comprar. Con mejor clima, porque aquí no hace calor. No hay nada, y come el calor, con la salud. Pero lo recomiendo viernes, hoy domingo, de cuatro a siete, ocho a la noche. No clave la gente, se nos hace pila. Vamos a tener que cambiar unos calmas grandes. En eso andamos ya. Perfecto. Mi amigo, pues ahí voy a esperar mi pescado zarandeado. Pargo, ¿verdad? ¿Se lo manda un poquito zarandeado? ¿Zarandeado? Bueno, yo se lo voy a preparar. Mucho gusto, amigo. Ahí está la cajera, mire, ella es violeta. ¿Ella es violeta? Es violeta. Lo agarró esto ocupado, pero ahí estamos. Mire, ella es la fileta, la que prepara todas las bebidas. Ahí ya prepara las bebidas. Y puede tener en la página de Facebook, busque al maripo y al huachiloco. Al huachiloco. Y va a ver usted por... Perfecto. ¿Usted le manda un parante ahora? Bueno, gracias. Para mí. Compadre, lo pedí zarandeado. ¿Tú lo pediste frito? Sí. Bueno. Bueno, Rosita, no es por antojarle, pero... Ya le vamos a entrar a esto. Ahí hay que darle. Mándale un saludo a la raza de Bermejillo, compadre. Le mandamos un saludo a todos. Estamos aquí apoyando a mi compañero para el registro. Que va a ganar, que está seguro que vamos a ganar y que Bermejillo se va a levantar de todas las necesidades. Todo el distrito. Así es. Y principalmente la falta de agua, este problema se va a solucionar. Pero rápido, ¿eh? Así es. Con la ayuda de todos. Claro que sí. Necesitamos el apoyo de todos. Si no, esto no funciona. Entonces, no queda más que agradecerles y que nos sigan apoyando aquí. Órale. A ver. Gracias, amigos. Ahí estamos.